La gente lo quería ver a Gecko, la gente lo quería ver a Fluffy en su regreso a los torneos. ¡Tenemos show, güey! ¡Avemos, Gecko! Ahí tenemos. Arrancamos nomás en este game número uno de este top 8 losers round 4. ¡Let's go! Make some fucking noise, hagan ruido al quilombo, gente, que esto... Esto sí es cierto top 8, esto sí es cierto actual stage, que es el número 3, ¿verdad? ¿Cómo no vas a hacer quilombo? Por Dios, ¿qué no crees que van a alguno de estos dos jugadores? Que como lo vemos acá, Gecko sigue con la presión, sigue con el daño, Basker empuja todavía más a Yoshi, que vuelve, sí, con doble santo nerd para cagarle ahí el extra para Falcón. Un raptor busque muy fea, no lo encuentra a su target, se come un huevito y acá, bombos. ¡Sí, habemos bombos! El poder de Shaggle, el poder de hacer el malabarismo de Yoshi es espectacular y lo mantiene a Gecko, tiene que mantenerlo, que no pueda llegar a landear porque ya vemos lo que Gecko puede hacer. Le hace pelguer a Pataki, le hace el up-bip, no va a matar Yoshi, es bastante pesadito para soportar eso. Lo persiguió con la rodilla durante el aire, Yoshi se escapó de eso y ahora tenemos el down-tip. ¿Hay segundo salto? ¿Hay segundo salto? Sí, puede volver a Fluffy. A ver, gosh, busca y cae con der botonazo más activo, dura un año y medio ese botón, está busquedad en acecho, está busquedad en acecho, perdón. Este Falcón, que ya los dos están por matarse. Ahí va, boom, explotó, está dentro de Yoshi. 180% para eliminar esa primera stock de Fluffy y ahora vuelve Gecko, continúa con la agresión, va a castigar ese Yoshi bomb con el near. Vamos a ver si consigue el stop, no, vuelve Fluffy con la agresión, con ese upper y ahora es el que está en la agresión, Fluffy, porque lo tiene en un huevo. ¿Consigue el Yoshi bomb? No, consigue el golpe lento, así que esto es un tech chase, no, se levanta, cronquera Pataki, Kekofi y vamos a ver cómo es Fluffy. Sí, bueno, no se va a combiar, pero muy buen contest de parte de Fluffy, que challenge ahí perfectamente, que va con el dash attack, sigue empujándose Kekofi. ¡Uh, Parry de nuevo! Ese es todavía no masa, pero este es, ya puede ser el que termine este otro stop. Y sí, der, ya ese porcentaje, der, te va a mandar para arriba, te va a mandar a casita y de nuevo dos stocks, contra dos stocks, hasta que Falcon diga, no, basta y se lleve otro más. Y vamos a ver cuál es el momento que diga basta, eh, porque ya está off stage Fluffy, guarda con esto, está cubriéndose con un huevo Fluffy, pero le agarran el, le agarran ahí el get up del borde con ese api. Y ahora... ¡Qué alto rango eso! Pero yo no me hago rango desde Command Grab. ¿No, viste el efecto de succión que tiene? No, no, es un efecto Falcon. ¡Odio a los grapplers, boludo! ¿Qué hacen? Te agarran. ¿Algún problema? ¡Bajón! Sí, 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 bajón, pero bueno. Ahí, der, forward tilt. Vamos a ver si puedes salirse de esta situación, muy bien, Fluffy, capitalizado, tiene salto aún, sí, tiene salto. Y upper, upper, no llega a elegir bien el lugar donde iba a aterrizar este Falcon y no fue a encontrar el Parish Fluffy, pero que va a volver acá, tranqui, al stage, nuevo Command Grab. Guarda con esto, tenemos la corita, no está pudiendo conseguir el upper para liquidar la stock Fluffy, le está costando matar a Gecko por eso, que ahora tiene otra oportunidad más para vivir, eh. Guarda challengeando el downer, pero buen uso ahí del up B para que no se coma ese stomp de Gecko, que ahora está con el timón de este ataque. Hasta que Fluffy dijo que no con ese forward tilt. Vamos a ver, el downsmash que no conecta, no está pudiendo conseguir esos smash attacks Gecko. Y Near, no, el up B casi mata del otro lado del stage, eh. Ahí no tiene salto, no tiene salto, no pasó nada acá. Sí, ahí va acá, sí, contra el travesaño ahí, contra el corner del lablazo, se lleva el primer game, Gecko Fit. El Gecko ganó un match que sabíamos que iba a ser completamente agresivo y nos lo dieron. No hubo stocks early como creí que iba a haber, fue más matémonos a trompadas y después uno de los dos va a morir. Pero muy violento, evidentemente Fluffy también tiene la capacidad de poder ganar esto. Fue muy even, muy peleado. Así que nos vamos al game número dos, que si mal no me, si mal no vi, estamos en Battlefield, ¿verdad? Estamos en Battlefield. Estamos en Battlefield de nuevo. Sí, 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 volvió después, no recuerdo qué otro game. O cuando fue, pero acá es el turno de Fluffy, de encontrar sus conversiones. Ya llega completa, pero huevito en mano. ¿Bombos? ¿De quién serán los bombos? Esa es la pregunta. Por ahora parece ser que están siendo de Fluffy y está utilizando muy bien las plataformas para que Gecko no se pueda aprovechar desde el aire con esos stomps. Así que está utilizando el stage a su favor y por ahora Fluffy está continuando con la presión. Guarda con el Joshi Bomb. Gecko sí o sí tiene que dropar el escudo ahí. Vuelve con el Falcon Kick. Vuelve con el Falcon Kick, pero tenía doble salto. Que siga el baile, siga el baile, decían. Se acabó ahí con el doble salto, me parece. Ahí va, buen punish. Buen punish ahí de Gecko que guarda con Fluffy que está acá abajo de la plataforma. De repente la distancia que había, medio que desapareció. Y guarda con Gecko que podría elegirlo. Sí, 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 va a sacar una stock. El doble salto, Gecko se lleva esta primera stock. Buen clip ahí, lo sacó de encima perfectamente. No tenía salto, no tenía más recursos. Me exapea, sí, 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 no, sí, ahí por aquí, por abajo, porque ya lo estaban persiguiendo. Ese 4-Mash no conecta por poquito. Me vamos a take this situation. ¡Opa! ¡Bombos! Cuidado, el Yoshi Bomb dijo, bueno, hasta acá termina el combo, pero continúa. Había siempre un lucky break. Y ahora tenemos 79% para Fluffy con Gecko que no continúa. Bueno, con el Last Smash lo chalegió con el Yoshi Bomb. Estuvo muy peligroso eso, podría haber sido el final de Fluffy. Sí, encima lo mantuvo para abajo para que cruce la plataforma. Muy bien ahí. A ver. Acercamos acá a esta segunda stock de Fluffy que recibió bastante castigo de parte de Gecko. Gecko ahora continúa esta agresión. Tenemos el Downer ahí para convertirlo al Backer, 28%. Otra vez el Backer de Yoshi siendo uno de los mejores ataques en este matchup. Guarda con el Near. Gecko está volviendo muy bien por abajo para que no sucumba a la presión de Fluffy. Y acá, a ver cómo cae. ¡Oh, muy sac! Backer estaba en Corea. ¿Cómo lo agarró? Red está descubriendo el poder de succión de Falco. Sí, sí, sí. Está de vuelta que es una matchup. Muy mal. En esa situación en Falco, de nuevo, que se lleva otro pasito para. Para el segundo de él, que quiere que no pueda hacer eso. Y ahí, mira, él está ahí regulando los bracitos del otro lado del stage para que Gecko no se pueda acercar. Y ahí finalmente lo pudo tocar. Y si sale del escudo con un Near. Y de nuevo, fuera del escudo con un Aftman. Le está diciendo las opciones correctas a Cof Shield. Guarda con esto. Lindo parry ahí al primer hit del Backer para castigar ese ataque. Y ahí tenemos otra vez el approach, el Shorho Backer para liquidar esta segunda stock de Fluffy y poner las cosas 2 a 0 a favor de Gecko con un Falcon que está muy, muy limpio. Exactamente. ¿Con el audio? Ahora, game número 3 a favor posible. Set point para Gecko. Pero, ¿qué vimos? ¿Qué aprendimos del set anterior? ¿Qué aprendimos? Las combats son posibles. Las combats no son solo algo que ves en un set lejano de Evo. Es algo que puede pasar día a día y que lo hemos visto. Pero, no hay cambio de personajes acá. Acá las adaptaciones son más de jugador en sí. De que puedo hacerlo con mi propio personaje. Total y absolutamente. Tenemos acá Battlefield, pero chiquitito. Acá le falta una plataforma y estamos más bajitas las otras. Y de nuevo, situación Falcon, Dash Attack. Ya entran los party starters, comienza la fiesta de Falcon con esos botones y empiezan a pera, 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 pera. Pero, si hay un personaje que no se queda atrás en ese departamento, tampoco Yoshi, ¿eh? No, que mirá cómo está laburando Yoshi. Acá guarda con esto, no conecta el 2. Pero Gecko vuelve por arriba. Muy buen recovery, pero la actividad del Downer lo conecta a un huevo. Pero el Falcon Kick challengea el upper de Fluffy, que todavía no puede conseguir estas kills verticales. Vamos a ver cómo puede landear. Finalmente lo consigue. No, otra vez Fluffy, que no está poniendo a conseguir esos uppers y terminar esas stocks de Gecko que se le están escabullendo y puede hacer de la suya. Si tenemos otra vez stock, otra vez igual. Fluffy no va a probar el Downfield de Gecko. Elimina esta stock rápidamente. Sí, sí, encontró ahí la idea de cortar la nasta antes cuanto pueda ahí. Pero, huevito, Jill, sí, sabía que Gecko iba a comenzar con todo y a buscar el daño lo más rápido posible. Y decide esperar ahí con escudo y meterle una falla. Que sea, el retro stock. Y tenemos de vuelta, uy, linda conversión ahí de Fluffy, 60% en el contador. Ahora está en la agresividad está Gecko. Consigue ese tech chase. El stage control lo vuelve a tener Gecko. Walla con Fluffy que estaba buscando el stop. Pero los botones agresivos de Fluffy lo están defendiendo bastante bien de estos intentos de Edgeguard de Gecko. Más allá del Downfield que a veces ha conectado. Otra vez el Falcon Kick para landear. Vuelve Fluffy por arriba. Vamos en last game, perdón, en last stock. Y guarda con el huevo, ¿eh? Que podría ser más letal esto. 51%... ¡Oh, oh! No, no me dije... ¡Ahí va! ¿Está bien o no? ¡Oh, oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Fluffy que evitó la muerte como tres veces y pudo hacer el reversal y ganar este game. Número tres. Guarda con Fluffy que todavía está acá. Exactamente ahí. Dos a uno. Ahora Fluffy todavía sigue en carrera. Todavía estará enganchando, todavía calentando más los motores. Porque esto puede ser lo que comience en una vuelta. Será un bomba. ¿Otra vez pasará lo mismo? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Mi querido Red. Vamos al game número cuatro. Game number four. A ver si Fluffy todavía tiene más de esa energía que sacó tres para poder seguir comiendo a Gecko y de la vuelta de situación. O a ver si Gecko dice, no, ¿sabés qué? Yo quiero avanzar de ronda. Quiero seguir en este top 8. Quiero clasificar al last chance. Perdón, a la última fecha. Así que vamos nomás. Tenemos Fluffy que consigue ese grab. El disteo de Falcon lo salva por ahora. Pero el stage control está teniendo a Fluffy por ahora. Es más, está controlando bastante bien el juego. Mirá, 117%. Falcon no está encontrando su footing. Eso es un multi-hit. Son varios. Así que hay que marearlo con mucho cuidado. Va por el pollo. No lo llega a encontrar. Fluffy controlando la batuta fuerte del partido. Muy buena Blue Shield. Y esto posiblemente no es nada un push. Pero Gecko aguantando en este top. Que guarda que podría sacar a Nico en el stomp. Cuidado con eso. No pasa nada. Ese pollo que podría ser muy letal. Pero no, se agarra al borde para evitar cualquier castigo de Fluffy. Que guarda con el kill caso. Está buscando el asma. Gecko que podría matar en este porcentaje. Pero vuelve con una opción agresiva. Fluffy está en el borde. Recubre su landing con ese huevo. Y ahora está en 185. Gecko no va a poder aguantar mucho más de eso. Y vamos a ver quién saca la primera stock. 185.69 para Fluffy. Pero tiene mucho Rage Falcon. Cuidado. Cuidado con esto. Tiene que ser buenísimo. Por favor, el stock quebré. A ver. Huevito que no con esto. Ay, ay, mi vida. ¿Qué estás haciendo? Sí, sí. 200 para Gecko. Una stock más que respetable para Gecko. Igual, aguantó un montonazo. Efectivamente. De nuevo, la misma. Otra vez, otra vez. El Dauntil. El Dauntil siendo una de las mayores amenazas para Fluffy. Que ya van varias stocks que pierde por ese ataque. Que muy bien está clavando Gecko. Exactamente. Guau, lo manda para abajo. No va a ir por combos de Asper. Decide que es el Dauntil y se da las conversiones. Pero hablando de conversiones, mamita. Que punta daño Yoshi. ¡Uh, el Asmore! Ahora va por el... Ay, trató de... Uy, challengeó la Smash Core. El Dauntil mucho daño a favor. Pero podría haber sido la stock de Fluffy. Que estamos en Game 4. Backthrow. Podemos ver este llegar. Y no, buen uso del Aper ofensivo ahí de Gecko. Este Zapper no finalmente es Fluffy. Que no puede piniquitar estos castigos. Estos castigos no le arroba. No, es muy difícil. Se mueve mucho, señor. ¡Ah, Wallach! ¡Ay, ay, ay! Se escapa de huevo. Se escapa de huevo a tiempo. Y esto es dos stocks contra uno. Eko. Si quiere usted avanzar. Si quiere seguir a hacer con estas lusas runs que lleva hasta ahora. Es momento de despertarse. Porque ahora uno a uno. Pero... Increíble ese parry al Yoshi Bomb. Quiero mencionarlo. Y que encima shieldió las estrellas. Así que pudo castigarlo acorde. Así que hay que ver. Fluffy. Si va a poder hacer las mismas. Entonces tenemos los bombos. El team 37% se la igualó. Y a ver en Heko con el ataque. El dash attack. Está buscando a Zani. Tenemos a Zani. Consigue a Zani. Pero el armor de Yoshi le va a salvar la vida. El knockback casi lo manda para cualquier lado. El armor de Yoshi lo acaba de salvar. Vamos a ver si Fluffy puede aprovechar esa vida que le acaban de tirar desde el cielo. Y no ha pedido ahí contra el travesaño. Canta gol Heko. Y avanza. Todavía más el loser. Después de un set que parecía mamita para el infarto. 3 a 1 logra ganar. Cheep.